No estamos tomando café cada semana o hablando por teléfono, pero nos vemos bastante a menudo y cada vez que te veo te nombro Capi, Capitán, porque eres el Capitán. ¿Cómo se llama? Esto es un armband. Brazalete de Capitán. Explica lo que es y por qué lo tienes guardado. Este es la banda, el brazalete que utiliza el Capitán del Barcelona, que aquí pone Capitán en catalán, con el escudo, y este es de una liga que hemos ganado. Siempre que ganábamos un título yo me quedaba el brazalete que utilizaba en el partido, en el partido que nos daba en la Copa o si es una final de Copa del Rey o Champions, me los guardaba y los tengo todos guardados. Me hace mucha ilusión, aparte de ser Capitán para mí del Barcelona es un orgullo, una responsabilidad también, pero un orgullo enorme. Pero, ¿lo han probado las hijas, la mujer, tu hermano o es prohibido? No, sí, lo puede probar todo el mundo. De hecho, cuando en mi despedida el obsequio que daban a la gente que vino y los invitados era un brazalete con un escrito para ellos. Yo creo que el brazalete no es mío, sino que es de todos los culés. Eres el capitán. Eres el capitán.